El diputado Edgar Montaño ha manifestado que la CIDH no hará nada, en realidad no decidirá nada en cuanto a las sesiones que se están realizando en Sucre con las visitas de las plataformas que están justamente pidiendo que sean escuchadas. Ya no sirve resolución alguna, ya en su cara apelada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho que no va a resolver absolutamente nada, el día de ayer se ha pronunciado uno de los altos comisionados entonces ya no hay nada que decir, pero además de eso han legitimado con asistir a las elecciones primarias entonces es legal y está legitimado además de eso porque han asistido. Y el activista Manuel Saavedra se ha referido precisamente a la reunión que han tenido en Sucre con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quienes les han entregado documentación respecto a la documentación precisamente que inhabilita aparentemente al presidente Evo Morales para las próximas elecciones. En los últimos días y haber visto ciudadanos de todo el país nos demuestra que las cosas en Bolivia han cambiado. Los bolivianos perdieron el miedo, pero no solo perdieron el miedo a gritar Bolivia dice no, sino también actuar. Hoy hay cientos, miles de bolivianos que están actuando en defensa del voto y en defensa de la democracia. Eso fue lo que hicimos en Sucre, pero también tuvimos la oportunidad y fue algo importantísimo de poder hablarles a los comisionados de la CIDH. En esa audiencia pública les explicamos rápidamente lo que había pasado en el referéndum del 2016, referéndum que el gobierno se inventó para cambiar la constitución, las leyes en beneficio de ellos y que perdieron al finalmente y que ahora ya no quieren aceptar ese resultado. Ellos ya lo sabían, ellos ya están al tanto de estas cosas. Pero también tuvimos la oportunidad de explicarles que ellos en este momento tienen una gran responsabilidad y tienen dos opciones. O avalan la ambición desmedida de dos políticos que quieren perpetuarse en el poder pasando por encima del voto de la mayoría de los bolivianos o nos demuestran que los organismos internacionales están del lado de la razón, del derecho y del cumplimiento de la ley. También les explicamos que es importantísimo y fundamental que tomen en cuenta los plazos, los tiempos en los cuales van a fijar una posición, porque de nada nos sirve que ellos, después de octubre del próximo año, determinen que la reelección indefinida no es un derecho humano y sí es un derecho político, porque va a ser tarde para nosotros y que no pase lo que pasó en Venezuela y en Nicaragua. En que el derecho internacional y la justicia internacional llegó tarde y seguimos teniendo que lamentar miles de muertos, cientos de miles de perseguidos y millones de refugiados que han tenido que salir de sus tierras. Finalmente les dijimos que los bolivianos queremos vivir en paz y con justicia y les pedimos que nos ayuden a que nuestros hijos puedan crecer en democracia y con libertad. ¿Este caso qué es lo que se viene de aquí en adelante? Vamos a seguir nosotros trabajando en función a rechazar la pretensión del gobierno de desconocer los resultados de una votación en la cual la mayoría de los bolivianos determinó que ellos no podrían ser candidatos. Esa es nuestra tarea al interior. Ya hicimos nuestra tarea hacia afuera exponiéndolo y denunciándolo ante los organismos internacionales. Y ahora al interior tenemos que seguir difundiendo ese mensaje para que lógicamente la población no los apoye como lo hizo el 21 de febrero y no tengan opción de ser candidatos en octubre de este año. Muchos de los oficialistas afirman que ya no hay momento, no hay circunstancia para poder eliminar después de una candidatura del presidente Don Morales ya que se dio las primarias y con eso ya está habilitado. Lo que pasa es que los oficialistas tienen que tratar de defender y mantener su pega. Y eso es lo que más... Y la diputada Eliane Capobianco ha manifestado que son 1.700 folios de documentación presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se detalla todas las irregularidades que se han cometido en la democracia en Bolivia. ¿Cuáles son los folios que se han dado a la CDH? Bueno, Oscar Ortiz, nuestro candidato a presidente, ha presentado 700 folios a la CDH demostrando todo el deterioro que hay de la democracia en el país. La persecución a los opositores, todas las pruebas de casos de corrupción, de abuso de poder, de cómo se manejan los diferentes órganos de poder en contra de la oposición o de quienes están en contra del movimiento socialismo y favorecen al movimiento socialismo. Y además de eso se ha presentado una solicitud pidiendo que se aplique un procedimiento denominado persaltum. Es decir, que se puedan dejar de lado muchas etapas que faltan todavía del procedimiento y se pueda dictar de una vez una medida para evitar de que Evo Morales y García Linera se postulen nuevamente para las elecciones de octubre del 2019. Según los oficialistas afirman que no hay forma de quitar la candidatura del presidente y vicepresidente ya que son avalados por unas primarias. Mire, está claro que las primarias, yo creo que más bien el mismo movimiento socialismo le dijo no. El 60% del movimiento socialismo le dijo no con no asistir, con votar nulo o votar en blanco. Entonces yo creo que ha quedado fuera de cualquier lugar todo ese discurso y ha quedado claro que ni con las primarias han podido ellos obtener el respaldo ni de su misma gente. Y en segundo lugar, la CDH es el ente internacional que podría realmente frenar. Nosotros creemos que es importante que se emita un criterio antes de octubre del 2019. De nada nos serviría que emitan un criterio de aquí 8 o 9 años cuando ya hubiera sucedido todo y de repente pueda llevarnos toda esta situación de enfrentamientos entre bolivianos. Después de la presentación de los polios, ¿qué se viene? Bueno, ya hemos hecho, como le decía, hemos agotado todas las instancias. Vamos a seguir nosotros recopilando toda la cantidad de pruebas que se pueda. Vamos a seguir enviando pruebas, ya se ha presentado anteriormente. Y ahora yo creo que es importante demostrarle a la CDH, y creo que eso ha sido lo fundamental ahora. La CDH ha podido escuchar a las diferentes plataformas, a los partidos políticos. Ha visto que este no es únicamente un tema político. Creo que está claro de que la mayoría de los bolivianos dijo no el 21 de febrero. Yo creo que eso les ha quedado claro y que hay mucha molestia por parte de los bolivianos porque se está jugando con el voto del pueblo boliviano. ¿Hasta cuándo más o menos van a tener una respuesta? No, no hay plazo en realidad porque... Gracias.